Yo me paso pensando, me paso recordando lo que me das a mi, lo que tengo es por ti Yo me paso pensando, me paso recordando lo que me haces reír Enamorándome así, enamorándome así, enamorándome así Yo me entiendo, que me estás besando algo, me estás opresionando Con examín, mi corazón, cuando te siento, tiemblo tu corazón Si me has dado lo que nunca pedí, me enamoras y siempre cuidas de mí Por eso, todo es por ti, todo viene de ti, todo lo hago por ti Hagamos un pacto tú y yo, inventémonos una relación Que no solamente sea de pasión, ni que queramos darnos calor Quiero sentir tu presencia, dentro de mí Sí, sí Quiero sentir tu presencia, dentro de mí Sí, sí Sí, sí Chelsea No quiero estar más lejos, quiero sentir tu fuego Tu presencia va a ser algo en mí, algo en mí No quiero estar más lejos, quiero sentir tu fuego Cerquita, 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 cerquita a mí A mí Quiero respirar solamente tu aire Aunque como tú en esta vida no hay nadie Tu amor es verdad, es real, tú eres real Nadie igual, ningún sentimiento se compara Con el amor que me das cada mañana, cada noche, cada tarde De mi alma por ti, siempre a ti Yo me paso pensando, me paso recordando Lo que me das a mí, lo que tengo es por ti Yo me paso pensando, me paso recordando Tú me haces reír, enamorándome así Enamorándome así Enamorándome así Me la paso pensando Todas las veces que me he aceptado Todas las veces que del problema me he sacado Yo a veces en esta vida he jugado Pero lo juro que de espalda nunca te he dado Ahora me río porque es porfiso y feliz Y yo sé que todo te lo debo a ti Este JQ es capitán de invasión Y pues siempre yo te mantendré en mi corazón J-JQ mamá Pico Y la voz de la calle J-J Está en la conexión desde Puerto Rico para Colombia J-JQ mamá Pico Y la voz de la calle DJ Gaby Yo me paso pensando, me paso recordando Lo que me das a mí, lo que tengo es por ti Yo me paso pensando, me paso recordando Tú me haces reír, enamorándome así Enamorándome así Enamorándome así Pico Pico Pico, 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 pico